El partido de Chondi, todos en el banco, no han hecho mal candidatos, no han hecho mal el Presidente de la República General Humaru Sissoko en bala. No hay voz muy triste, si contra Sissoko, el próximo Presidente, me hizo ya dos monarribas, haré todo, dos monarribas, dos monarribas, dos monarribas, dos monarribas, dos monarribas, monarribas, obrigado Farid, obrigado, obrigado. Primera de engenharia Bruno Gomes Navián, Primeiro Vice Presidente de la Santana Popular de Nébissau, Presidente de la FU, y el coordinador de la región de hoy, Comprimisión de mandatario nacional de nuevo candidato, Prof. Marciano Silva Barbeiro. Comprimisión de mi hermano, mi camarada, mi amigo, de muchos años, camarada, Jorge, Aníbal, Torella, que cabeza, cabeza de lista de un movimiento para la alternancia democrática, gracias a el hombre que no elege, dos diputados, es furtando un som porque pese a ser, ¡Só furtar! Comprimisión de camarada Augusto de representación de RGV, Comprimisión de ex-governador de región de hoyo, camarada Anita Adame de Alonso, Comprimisión de dirección superior de partido, na región de hoyo, Comprimisión de todo, camarada Sina Acompañano, representante, y señor Albut, al dato un buen andeo, presidente del PRS, representante, de camarada Carlos Gómez Jr. Cadogo, representante, de presidente de la República 60, doutor José Marovás, Comprimisión de todo hombre grande, de farina y de mi banco, todo menores grandes, juventud, população, todo imprensa que nos acompañaron, autoridades locais, con mucho, muy agradecido, por el castigo que se sufri, por la forma de fuerza, de mudanza, como el ministro de la Guiné-Bissau. Nuestra solidaridad, en cuanto coordinador nacional de Movimiento para la Alternación Democrática me manifestar, reafirmar solidaridad del pueblo de Guineviçal, a través de nuestro partido a 15 jóvenes, 15 justizados 15 jóvenes, que ficharon en aquel abuso ilegalmente, injustamente Yo sé que ellos amanhã, para ser a familia Sibicumar en la juventud, el tan consciente de sacrificio por el desarrollo de la tierra, por la paz, por la sensibilidad que la costa sangre y suor de combatientes del pueblo de la patria antes de ser el abuso en aquel abuso, fue Sibicumar y profundo, más de los recompensales, para ser el sacrificio el pueblo de Farina Pagal, día 29, Sissotó y Presidente de República ¡Aplausos! 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 Puntá, Gobernador, División de Gabú, Camarada Aburusambú. Amigo, manda el bilhete, manda el dinero para comprar ropa, para venir a assistir al Congreso de Cacau. Amigo, manda el. Enfim, tengo hoy. Camarada, cabeza de lista, mi hermano Jorge. Gracias, Aníbal. Bó fácil con todos los camarones, si no. Vamos afirmar, nunca más acabó fácil. Representante de Maden, dentro, fuera, en Sabura, en Kassab y un Sonsón, líder de la camarada. O que la policía está a mudar, el local de comienzo en la tierra que no adjunta, para ver el gobernador como el y macho, Farid y Zil, no es que es ahí. Sí, señor. Más allá, en Saburí. No es que es ahí. Farid y Nuz Tudú, Ála, Nérbo, 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 Nérbo. a un autoridad. Ni un policía, ni un gubernante que un candidato que pasa por segunda vuelta y que se comienza en cualquier espacio público porque hay un derecho adquirido. y que hay un cidadano en primera y que hay un cidadano en segunda y que hay un candidato en primera y que hay un candidato en segunda ¿Cómo no me falo a vos, como ha? Acabó toda la historia del interior nacional, los ojos del señor Si voy contando a como ha, entro en la voz, no me falo a vos, como ha Voy a ficar en la boca del año, no caravana en mi, directamente para allá Pero mi lluvia, mi lluvia, ¿qué que puede hacer? No está, no está, no está que camarada de ingeniero Nuno Gómez había Y primero vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular Y chef de Brismo Tomado Es un candidato confirmado, ¿qué senta? No lo senta General, si sacó la mano Es chef de Brismo Tomado, ¿qué senta? Que senta? No lo sento presidente, él no estaba, ¿qué senta? No lo senta, ¿qué senta? a nosotros no tiene principio de valores éticos y morales como andar no que está por ahí a toa mas no que esté desesperado joven papi ali quien que esté desesperado quien que se no coman y no pierde el que está en mi ceguera el que está rendiendo problema para fatigar la policía para que nadie engane para que nadie engane en su socorro voy a permitir un contrabajo de un niño com un niño en esta banca y un provable de igreja que no contrabajo menino que está en esta banca y de un cubo de una de una entre niñales que han de atrapado a menino que 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 parir de facto y de un cubo el menino para no acabar conversando en la moranza, no la matarla para no descansar. Oye, aquí llega hora para matar el menino, mujer, que capaz de filha de apuntar. Y yo le dije, ah, usted ya lo hará para matar el menino. Pero yo le dije, a mi cara acepta. Yo vine para aquí y otro, ¿qué para decir de facto? Es apuntar. Y yo le dije, yo le dije, sufre, me pega Dios, me dice algo. Porque de facto, él que pade, él y sufre. Ni sólo conté por razón. Ni que no por razón. Porque de facto, si él le decía que le iba a ver si me tamba, ahora no gane, estaba de boca, no había una mensaje. Mas uno no gane ya. No acepta, él tirando más de sombra, él vino por más de sol. Para el pueblo de Guiné-Bissau, no acepta, él y sufrir el sol. Para no por llevar tu farín. Para no por poner agua en la farín. Para no por poner luz en la farín. Para no por poner zangada. Para no por poner punto en la farín. No me dice para la voz conmigo. No me dice para la voz conmigo. No me dice para la voz conmigo. Nueve buenas pere fábricas de ser. Nueve. Nueve. Ahora que camarada se socorro. Tome la posse. No me dice para la voz conmigo. Tome 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 la voz conmigo. dice para vos, es el presidente de la República la primera gran obra que la lanza a nosotros que sale todo con Mario Vaz, que Carlos Gómez, que Alberto Lambella que todos los partidos políticos que nos apoyan el presidente Siso Cucumapán, para vos no hay un toli, no hay un fácil lanzamiento de pedra de punto de río Farid camaradas, a mí mis palabras como nunca gustan de papiar en el nombre de Pekanú para ver que para ver valores que te han definido para ver que humildemente para ver camaradas combatentes dirisentes figuras que no representan a sociedad comandar no hay un toli, no hay un toli 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 En las 7 meses, Farin respondió. Gracias al pueblo de Farin. Gracias a la población de Farin. Porque no hay una consciencia de votos que se le. Pero así, no voy a la camarada Nuno. Para ver aquí domingo, soné de un teléfono, pero tú no mamón. Para no tener por medio de entre. Para ver la comunidad internacional de mis reformas. Para ver el mundo de mis pacíficos en Guinea-Bissau. El mundo de mis unidades nacionales en Guinea-Bissau. El mundo de mis unidades nacionales en Guinea-Bissau. Desde el año 47, el mandato de la reforma. La camarada Nuno ha dicho que se llama Brahma para no juntar. Se llama Alberto Nambéa para no juntar. No punto no mamón para cada quien entró en el partido. Como no, él necesita solo de Nuno. Para tener mayoría en la Asamblea, para el gobierno. Si el proyecto va a acabar con la gente. Y tiene que acabar con nosotros. Porque él es macho con la fama. No me va a acabar con nosotros. Vos fosimar, vos por nombre de... Más.